Bienvenidos una vez más a quees.com, donde puedes encontrar el significado de tus sueños. Yo soy Sandra y en el tema de hoy hablaremos sobre qué significa soñar que un muerto viene por ti. Pero antes, quiero recordarte que en la descripción de este video está el link de nuestra página web. Sin más que decir, comencemos. ¿Qué significa soñar que un muerto viene por ti? La muerte en los sueños posee un significado positivo, más allá de lo que la persona que lo tiene puede creer. Es normal que experimentes miedo ante una visión onírica en la que un miembro de tu familia que ha fallecido viene por ti. Pero esto no indica que tu tiempo en la tierra esté por llegar a su fin. Soñar que un muerto viene por ti es señal de que tu vida está por cambiar y alguien te visita para informártelo. Un sueño en el que la persona te da un mensaje que no logras entender. Puede ser un símbolo de que vas a recibir información que hará que tu vida no sea la misma. Para otras culturas, cuando tienes sueños con alguien de tu familia que acaba de fallecer y este te visita, es porque mientras duermes, su espíritu está allí contigo. Sin embargo, la psicología revela que no es más que un pensamiento de esa persona que permanece en tu mente. Es probable que sea porque tienes miedo a olvidarlo. No obstante, hay quienes interpretan los sueños en los que un muerto viene por ti como un presagio. Aún más si es un miembro de la familia, el cual viene a indicar que la muerte está en camino. Además, es posible que este sueño guarde un significado de distanciamiento aunque la persona no haya perdido la vida. Puede ser que su subconsciente le esté advirtiendo que se ha alejado de ese familiar y siente miedo de perderlo. Ahora bien, si estás teniendo una acalorada discusión con ese muerto que viene por ti, su significado es culpa. Existe algo que te genera ese sentimiento por esa persona. Si la persona que ha fallecido y que viene por ti era alguien con quien solías compartir todo, puede indicar su apoyo y aprobación. Y así finaliza el video de hoy. Espero que hayas aclarado tus dudas y si tienes algún otro sueño, puedes dejarlo aquí en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.